Continuamos revisando las mejores y más entretenidas partidas del Speed Chess Championship 2024 de Chess.com Este torneo que combina formatos de partidas Bleach y rápidas y que se juega en formato de matches y eliminación directa Acá te traigo una partida espectacular disputada en el match de cuarto de final entre el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura Número 2 del ranking mundial y el gran maestro ruso Jan Neponyachi Este juego corresponde al segundo tramo del match, el de ritmo de 3 minutos para cada jugador más 1 segundo de incremento por jugada Y déjame decirte que Neponyachi fue el ganador del primer tramo, aquel de ritmo de juego, 5 minutos para cada jugador más 1 segundo de incremento por jugada Es por ello que Nakamura debía salir a matar en este nuevo tramo para voltear el marcador global Quédate hasta el final del video para ver el marcador final de este match y para que conozca las semifinales ya listas en este evento Prepárate entonces para ver y disfrutar de un gran juego Aunque antes de aquello, recuerda, cursos en nuestro sitio web y suscríbete a nuestro canal de clips Bien, sin más, comencemos Abre el juego Hikaru Nakamura con caballo F3 La apertura Reti, responde a Neponyachi con D5 G3, G6, D4, caballo F6, alfil G2, alfil G7, enroque, enroque, A4 Una jugada interesante Las blancas tienen todo tipo de movimientos en esta posición para evitar la teoría principal que es la jugada C4 Entonces, la intención de esta jugada A4 es ganar espacio en el flanco de dama con A5 A5, un movimiento natural que evita el plan de las blancas Sigue esto con C3, C6, caballo B2 Ahora las blancas quieren jugar torre 1 y luego E4 Consiguiendo una bonita estructura de peones Caballo Bd7, torre E1, torre E8 Las negras preparan el avance E5, E4, DxE4, caballo xE4, caballo xE4, torre xE4, caballo F6, torre E1, alfil E6 Un gran error de Neponyachi que Nakamura aprovechará muy bien Probablemente Nakamura ya conocía todo esto a través de su preparación Acá más normal sería jugar alfil G4 Seguido de H3, alfil por F3, alfil por F3 Dama B6, dama C2, E6, etc. Lo cual conduce a una posición típica en la que las negras tienen una posición sólida Y las blancas tienen ventaja de espacio y la pareja de alfiles Pero bueno, en la partida he dicho que Neponyachi ha jugado alfil E6 Error, y fíjate ahora lo que viene Torre por E6, buena jugada Impresionante sacrificio de calidad Aunque es impresionante para nosotros como aficionados Y es que Kasparov decía que un sacrificio de calidad es cuestión de cultura gredesística Es decir, es algo temático y que hay que saber cuándo realizarlo Sigue esto con F por E6, dama E2 Jugada lógica y correcta Aunque alfil H3 también era muy agradable de jugar con blancas En fin, sin embargo, he dicho que Nakamura ha jugado dama E2 Neponyachi H6 Con idea de evitar un caballo G5 Aunque acá mejor o el mal menor para las negras hubiera sido jugar E5 Pero bueno, volvamos al juego H6 lo he hecho por el ruso El estadounidense alfil H3 Rey H7 Alfil por E6 Ahora bien, incluso más rápido que esto Era la jugada caballo E5 Y la razón es porque el peón de G6 De las negras es débil Y las blancas ganan con una combinación sencilla Después de, por ejemplo, caballo D7 Y ahora caballo por G6 Excelente jugada Rey por G6 Dama E4 Rey F7 Alfil por E6 Hay que rey F8 Dama G6 Y mata a la siguiente en F7 Pero bueno, alfil por E6 lo he hecho en la partida Torre F8 Alfil B3 El alfil se dirige a C2 Para atacar al peón de G, ¿verdad? Aquí había una forma más precisa de terminar la partida Y era con la jugada caballo E5 Y el sacrificio en G6 Está en el aire Por ejemplo, caballo D5 Caballo por G6 Buenísima Rey por G6 Dama E4 Jaque Y fíjate Aquí habría que jugar rey F6 Porque sí Rey H5 Entonces dama G4 Jaque mate Así que volviendo a la siguiente ejemplo Rey F6 Pero igualmente tenemos mate con dama F5 Jaque mate, ¿verdad? Así es que si bien la jugada alfil B3 es correcta Mejor era caballo E5 Pero He dicho en la partida Alfil B3 lo he hecho por Nakamura Sigue Neponiachi con caballo D5 Alfil C2 Mirando bien rayos X Satánicos al rey de las negras Dama D6 Caballo E5 Alfil por E5 Quebrándole las patas al caballo D por E5 Dama E6 Dama H5 Explotando la clavada sobre el peón de G6 Torre F5 Alfil por F5 Un movimiento extraño Ya que las blancas podrían tomar primero un H6 Es decir Mejor Era jugar dama por H6 Jaque luego de Rey G8 Alfil por F5 Lo que transpone De hecho A la partida real Pero bueno Alfil por F5 Lo he hecho en la partida Dama por F5 Esto es menos preciso que G por F5 Pues este movimiento Brinda a las negras La posibilidad de preservar el peón H Aunque las blancas Seguirían estando mejor Después de Alfil D2 Pero bueno Dama por F5 Lo he hecho en la partida Dama por H6 Jaque Rey G8 Dama G5 Nakamura quiere intercambiar damas Para comenzar la conversión técnica Es decir Su superioridad Material Ya que tiene dos peones de más ¿Verdad? Evidentemente Neponia Chilo Evita Juega dama E4 Sigue esto con Alfil D2 Torre F8 Torre E1 Atacando a la reina de las negras Dama C2 H4 Fíjate Nakamura entrega el peón de B2 Pero porque quiere reventar Al rey negro Y sobre todo Aprovechar Que el peón de G6 Estaría en defenso Entonces Las negras juegan Rey F7 Y ahora H5 Jugada correctísima Aunque Vale la pena mencionar Que acá Hay muchas otras maneras de ganar Todas sirven Tal como una jugada Como E6 Jaque Por ejemplo Lo cual además Es muy tentador Y bueno Pero H5 Lo ha hecho la partida G por H5 Dama por H5 Jaque Rey E6 Dama H6 Jaque Rey F7 Obvio Si no Cae a la torre de F8 Dama H5 Jaque Rey E6 Dama G4 Jaque Dama F5 Dama por F5 Jaque Rey por F5 Las blancas Tienen dos peones de ventaja Y tienen una posición Ganadora Pero recordemos Que este es un juego Blitz Y el caballo Es la pieza más Traicionera en estas situaciones Cuidado F3 Jugada correcta Pero C4 Es más preciso Ya que Evita el contrajuego En el flanco De dama Las blancas Ganan fácilmente Después de Caballo B4 Y alfil C3 Pero bueno Joviendo la partida real F3 Lo ha hecho por Nakamura Neponiachi B5 Buena jugada Tratando de Crear algo de Caos En el Ala de dama ¿Verdad? Sigue esto con A por B5 C por B5 Torre 4 Rey E6 Rey G2 Caballo B6 B3 Esto le da a las negras La oportunidad de crear Un peón pasado Acá era mejor Jugar alfil G5 Y tras caballo C4 Torre 2 Seguido esto De los avances De los peones Del flanco de Rey Con F4 Y G4 Pero bueno Volvamos a la partida B3 Ha jugado Nakamura Neponiachi Torre A8 Alfil C1 Una jugada Dudosa Acá se seguía Ganando con F4 Y tras A4 Entonces B por A4 B por A4 Y ahora Torre B4 Buena jugada Y lo es porque Empuja al caballo A ir hacia el centro Y fíjate Tras caballo de D5 Entonces Torre B7 A3 Y ahora C4 Y El pobre caballo Ya no tendría Casillas para escapar El caballo Sería Atrapado Cuidado Entonces F4 era mejor Pero en la partida Tenemos que Nakamura Ha jugado Alfil C1 Los jugadores Comienzan a ser Muy imprecisos En la recta final Del juego Y es lógico Son muy buenos Pero también Seres humanos Sigue esto con A4 B por A4 B por A4 De repente Las negras Tienen buenas Posibilidades De salvar la partida Bueno Continúa el juego Con alfil A3 Por parte de Nakamura Neponiachi Caballo D5 Después de esta jugada Que es dudosa Nakamura Vuelve a tener El control De la partida En vez de esto Las negras Pudieron jugar Torre C8 Lo cual le daba Excelentes oportunidades De tablas Luego de Torre B4 Caballo D5 Torre por A4 Torre por C3 Y el caballo Quedaría excelentemente Situado ¿Verdad? Pero se equivoca El ruso Con menos de 20 segundos A su haber Es normal Caballo D5 C4 Juega Nakamura Y dice Fuera caballo mugriento Caballo C3 Torre 3 Caballo B1 F4 Caballo D2 Torre C3 Torre B8 C5 Buena jugada Nakamura hace lo que hay que hacer Empezar a empujar A avanzar Su peón pasado Caballo D4 Sigue esto Torre C4 Caballo por G3 Esto hace a las negras Perder por la fuerza En lugar de esto Le brindaba algo más de chance A Neponyachi La jugada Rey D5 Y tras Torre por A4 Ahora Torre G8 Atacando en el G3 Sin embargo Ves que esto Seguiría siendo Ventaja blanca Pero las negras Podrían haber complicado Un poco más Un poco más Respecto de esto Otro que ha jugado La partida real Volvemos a ella Con este caballo Por G3 Sigue el juego Con Rey por G3 Torre B3 Jaque Rey G4 Torre por A3 C6 Rey D5 Torre C1 Y es acá Que a Neponyachi Abandona la partida Ya que el peón C Es imposible de detener Un poderoso peón pasado Le ha dado la victoria A Hikaru Nakamura Y bien Aquí tenemos los cruces De cuartos de final Con Nakamura Que terminó ganando 14 y medio A 9 y medio A Neponyachi Es decir Le sacó algo de Una importante distancia ¿No? Y es que Nakamura Remontó Ganando el tramo De 3 más 1 Y luego del 1 más 1 Es decir Ajedrez Bala Así remontó Y es él Quien pasa semifinales Y veamos las semifinales Por un lado Tenemos a Carlsen Contra Neiman Que pedazo de duelo ¿Verdad? Sobre todo por la polémica Más que por nivel Pero donde si hay un nivel Muy parejo Creo yo Es en esta otra semifinal Entre Nakamura Y Firuja Atento a la cobertura Que hago de este canal Porque las semifinales Se vienen realmente De miedo Espero hayas disfrutado De esta partida Tanto como yo Si es así Apoya este video Con tu like Suscríbete al canal Y nos estamos viendo En el siguiente video Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.